Es particular el número de octubre, porque mucho del número de octubre en realidad fue efecto a lo que terminó siendo septiembre. Acuérdate que en septiembre, las últimas dos semanas, creo que lo habíamos hablado acá, había saltado mucho la inflación. Con lo cual ya te había dejado un piso de octubre de 2,5, según nuestra medición, que vio muy parecido. O sea, se arrancaba desde un piso alto. 2,5 era el piso. 5,4 es 3 puntos de inflación arriba de ese piso, un poquito menos, 2,9. O sea que ya, diría, no está tan mal, podría haber sido peor, teniendo sobre todo aumento de gas, aumento de transporte, naftas y todavía algún efecto residual. Entonces, no está tan mal el número de inflación, aunque el total es un montón. Y las últimas semanas de octubre mostraron números, la medición nuestra, bastante, bastante buenos. Es verdad que ahí también afectó un poquito el tema del Cyber Week y la Cyber... Sí, los recuantos, claro. Pero lo que pasa es que uno tiene que mirar ahora, y uno dice 5,4 y dice, está bien, la verdad no es tan... Pero mirado, fuera de contexto, ¿no? Está bien, es cierto, la economía, todo hay que mirar los contextos. Fuera de contexto es una enormidad, ¿no? Es una enormidad, es la inflación aún. 2,9, digamos, 5,4 menos el 2,5 que te queda 2,9 es la inflación que tiene cualquier país, algún país. Perú en un año, claro. Es una enormidad. No, no, el problema inflacionario es... Pero por eso hay que mirar la película, ¿no? Entonces por eso decimos, no está tan mal. No está tan mal, bueno. Para lo que veníamos, ¿no? Sí. A ver, nos venimos comiendo unas trompadas de lo lindo y acá nos dieron una caricia, una cachetada y decimos, bueno, estamos mejor. Sí. Fausto, ¿y qué se espera? Digamos, ¿es factible esto de que bajen a tres puntos la inflación? Yo creo que va a bajar más, va a ser más baja en noviembre. Ajá. ¿Y cómo se puede dar, digamos, esta diferencia tan grande? Bueno, yo te digo, fíjate que si le sacás el efecto residual de septiembre ya estás en 2,9. Sí. Noviembre particularmente además tiene algunos efectos positivos porque a diferencia de octubre que terminó muy... ¿Te acuerdas que le decía? Septiembre terminó muy arriba y le dejó un piso muy alto a octubre. Octubre terminó muy abajo, octubre terminó muy abajo y le dejó un piso muy bajo a noviembre. Y la última semana nos dio 0,1 y 0,4 la semanal, mensualizado estaremos hablando de 2%, menos 2%. Una Argentina soñada, no digo 0 y pico por semana. 0,1 semanal es muy bajito, pero ahí ponele que afectó el tema del Cyber Week. La semana anterior, que es la 4 de octubre, octubre de cinco semanas, dio 0,4 que a nivel mensualizado daría 1,6. Bueno, sí, estamos hablando, Paula, de, y lo decíamos, lo charlábamos antes, y vos lo diste en la información inicial, estamos en un 39,5 anual, ¿no? Nos faltan dos meses por ahora, es lo que ustedes venían calculando, 40% de esta altura, lejísimo de lo que el gobierno calculó a principios del año. Lejísimos. 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 No, el año va a terminar en 45, 46, suponiendo dos meses de 3% promedio. Por ahí noviembre sea más bajo porque es un mes donde no tenés mucho, no hay tarifas, la nafta baja un poquitito en algunas empresas, o sea que hasta ni eso tenés. Y después viene diciembre, que suele ser un mes un poco más alto, porque tenés el aguinaldo, la gente sale a gastar. Para muchas empresas es el mes de las ganancias, porque por ahí terminan todo el año, más o menos, y el mes donde van a vender es en diciembre.